Ahora, siguiendo con el tema de graficar lugares geométricos, vamos a hablar de un concepto que nos va a permitir hacer una gráfica un poco más precisa del lugar geométrico que estemos trabajando. Y son los llamados interceptos con los ejes coordenados. Ahora, primero que todo debemos decir qué es un intercepto. Recuerden, si nosotros tenemos por ejemplo dos rectas, este punto donde se cortan lo vamos a llamar intercepto. Entonces, simplemente eso es lo que vamos a decir. Un intercepto con un eje coordenado simplemente es un punto donde nuestra figura o lugar geométrico va a cortar el eje coordenado. Por ejemplo, tenemos esta circunferencia. Observen que aquí estos dos puntos cortan al eje X. Son los interceptos entre esta circunferencia y el eje X. Es decir, aquí en estos dos puntos se cortan el eje X con esta gráfica de esta circunferencia. Ahora, observen que también corta al eje Y la circunferencia. Es decir, observen que aquí también hay otros dos puntos en los cuales el eje Y y la circunferencia se interceptan. Ahora, damos por ejemplo otro ejemplo. Tenemos por ejemplo una recta. Esta recta, observen que también pasa lo mismo. Aquí simplemente hay un intercepto con el eje X y hay otro con el eje Y. Observen que aquí solo hay un intercepto con cada eje. Mientras que en el anterior ejemplo teníamos dos interceptos por cada eje. Ahora, no siempre los lugares geométricos se van a interceptar con los ejes. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo donde esta parábola solo va a interceptar el eje Y. Observen, intercepta el eje Y pero nunca intercepta el eje X. Observen que por aquí no hay ningún punto de la parábola. También hay ejemplos en que no corta ninguno de los ejes. Por ejemplo, si hacemos una circunferencia aquí. Observen que esta circunferencia no corta a ninguno de los dos ejes. Entonces tenemos muchas posibilidades. Que hayan interceptos, que no hayan, que haya uno, que hayan dos. O pueden haber muchos. Ahora, el problema es cómo hallarlos. Cómo saber cuáles son estos puntos en los cuales se interceptan las gráficas de los lugares geométricos con los ejes coordenados. Eso lo vamos a tratar a continuación. Vamos a ver cómo se encuentra el intercepto de una gráfica con el eje Y y el intercepto de una gráfica con el eje X. Entonces, primero vamos a trazar los interceptos con el eje X. Observemos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí nuestro plano. Y ahora vamos a ubicar un lugar geométrico. Por ejemplo, esta recta. Entonces, observen que visualmente nosotros sabemos cuál es este punto de intersección. Es el punto menos uno para la X y cero para la Y. Ahora, hagamos otra gráfica. Por ejemplo, esta otra recta. Esta recta también vemos de manera clara que este es el punto de intersección. Y este punto de intersección es el punto dos para la X y cero para la Y. Observen que estos dos puntos de intersección tienen en común este cero. Es decir, nos da cero en la posición Y. Y observe, cualquier punto que pertenece al eje X tiene que ser cero para la Y. Entonces, cualquier punto de la intersección entre la gráfica y el eje X tiene que ser cero para la Y. Entonces, esto es lo que nos va a definir la intersección o el intercepto con el eje X. Que para saber si un lugar geométrico o una gráfica corta el eje Y, simplemente hacemos Y igual a cero. Entonces, por ejemplo, digamos que esta recta está dada por la función Y igual a X más uno. Y entonces, observemos lo siguiente. Que si nosotros hacemos Y igual a cero, nos va a quedar, reemplazando aquí, que cero va a ser igual a X más uno. Y entonces, vamos a despejar. Es decir, pasamos este uno que está sumando a restar. Y nos va a quedar que cero menos uno es igual a X. Pero cero menos uno es menos uno, y esto va a ser igual a X. Y entonces, observen. Nos da un punto, que es el punto cero para la Y y menos uno para la X. Que es justamente lo que nosotros habíamos dicho que nos iba a dar, que era este punto. Entonces, observen. Vamos a escribir de manera formal, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Que para hallar el intercepto con el eje X, hacemos Y igual a cero en la ecuación. Y despejamos X. El punto dado por este X que encontremos, coma cero, es el punto de intercepto de la gráfica con el eje X. Ahora, observen que, sí, esto se puede hacer. Porque puede que no se pueda hacer. Es decir, acuérdense que podemos encontrar ningún punto de intercepto, uno, dos. O puede que podamos encontrar más. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación. Entonces, para hallar el intercepto con el eje X, lo que hacemos es hacer Y igual a cero. Entonces, el intercepto con el eje X va a ser igual. Hacemos Y igual a cero, y entonces reemplazamos aquí. Nos va a quedar cero es igual a dos X. Ahora, este dos que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y nos va a quedar cero sobre dos es igual a X. Pero cero sobre dos es igual a cero. Es decir, X va a ser igual a cero. Entonces, ¿cuál va a ser el intercepto? Pues recuerden, aquí lo escribimos. X, que en este caso nos dio cero, coma cero. Este es el punto de intersección. Este va a ser el intercepto. Pero, por ejemplo, podemos tener el siguiente ejemplo. Que tengamos, por ejemplo, la siguiente ecuación. Y igual a X al cuadrado menos uno. Vamos a hallar el intercepto con el eje X. Entonces, nuevamente, hacemos Y igual a cero. Entonces, observen. Cuando hacemos Y igual a cero, nos queda cero igual a X cuadrado menos uno. Ahora, despejamos este de aquí. Es decir, lo pasamos a sumar. Y nos va a quedar que cero más uno va a ser igual a X al cuadrado. Pero, cero más uno es uno. Es decir, uno es igual a X al cuadrado. Ahora, vamos a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y nos va a quedar que cero más uno va a ser igual a X. Ahora, observen lo siguiente. Raíz cuadrada de uno es más o menos uno. ¿Por qué? Porque, recuerden, uno al cuadrado nos da uno. Pero menos uno al cuadrado también nos da uno. Entonces, observen. Nos da la raíz. Siempre nos va a dar dos valores. Uno positivo y uno negativo. Entonces, observen. Aquí nos dieron dos valores para la X. Entonces, vamos a tener dos puntos de intercepción. Es decir, el punto con el primero, que es uno coma cero. Y el otro, que va a ser este, con el menos, que es menos uno coma cero. Y así hallamos los puntos de intercepción con el eje X. De manera análoga, podemos decir lo siguiente, que para hallar los interceptos con el eje Y, vamos a hacer lo siguiente. Para hallar el intercepto con el eje Y, hacemos X igual a cero en la ecuación y despejamos Y. El punto dado por Y coma cero es el punto de intercepto de la gráfica con el eje X. Nuevamente, lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, esta ecuación, vamos a hallar el intercepto con el eje Y. Entonces, hacemos X igual a cero. Entonces, nos va a quedar que Y va a ser igual a cero más dos. Es decir, aquí Y va a ser igual a dos. ¿Cuál sería el punto de intersección o el intercepto? Sería el punto cero coma dos. Nuevamente, podemos hacer muchos más ejemplos de esto. Pero, va a ser lo mismo. Entonces, recuerden, el intercepto con el eje X, hacemos Y igual a cero. Y el intercepto con el eje Y, hacemos X igual a cero. Gracias.